Pese a que la cosecha de café no es la mejor este año, el precio sí disparó los ingresos para los productores que esperan cerrar a finales de septiembre el ciclo 21-22 con buenos resultados que permitan mantener sus niveles como el sexto productor del aromático en el mundo. Bueno, este año cosecha cerraremos con alrededor de 6.2 millones de sacos exportados, una disminución en las exportaciones, pero por la mejora del precio un aumento en la generación de divisas, más de 1.400 millones se generarán de divisas, ahorita el Instituto Hondureño del Café está haciendo los análisis técnicos para el pronóstico de cosecha de la próxima temporada, pero puede haber una mejoría en la producción de esta cosecha que viene. Lo importante es que no se desmotivó al productor aun y cuando los precios de los insumos se dispararon casi al doble del precio original. Las intensas lluvias y lo dificultoso de las zonas donde se retiran las cosechas también fue otro problema. Además, se espera que en este gobierno haya acercamiento y que se les apoye realmente con el bono tecnológico que favorece a miles de familias de tierra adentro, donde descansa la producción de los casi 10 millones de quintales que se distribuyen local e internacionalmente en el mercado. Hay problemas estructurales fuertes que estamos discutiendo al interno de la caficultura, la readecuación de la deuda, el acceso a financiamiento fresco, cómo fortalecer la institucionalidad para mejorar el servicio a los productores en medio de esta crisis, ¿verdad? Pero es destacable lo que hace el sector y cómo progresivamente nos mantenemos generando más de mil millones de dólares en divisas año con año. Por ahora el panorama parece mejorar, pero una vez que se recuperen los precios tendrán buenos beneficios los más de 120 mil familias dedicadas al café. ¡Gracias!